¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Filmoteca Digital, soy Silvestre López Portillo, gracias de verdad por darle clic y poder platicar de esta película llamada Nuestro Tiempo, una película dirigida por Carlos Regadas, Carlos Regadas que hiciera en el 2002 la película de Japón, 2005 Batalla en el Cielo, 2007 la parte de luz silenciosa y en el 2012 Postenebras Lux, un director mexicano muy importante que ha también trascendido en la parte casi le podríamos decir de educacional o con una gran influencia. Y a otros nuevos directores, un director muy polémico desde el inicio, un director que a final de cuentas ha logrado generar controversia cada vez que dirige una película, que ha logrado extender esa controversia y también ha logrado premios con esa controversia como en el Festival Internacional de Cine de Cares. Y ahora nos presenta esta cinta de Nuestro Tiempo, a mí una película que me gusta mucho, una película que tiene una duración de casi tres horas, para muchos parecería larga, en realidad a mí no se me hace tanto, se me hace que no se siente tanto. Es una película que narra la historia de una pareja, primero que nada es Juan, Juan que es un personaje interesante porque ya lo ha usado o el nombre Juan como tal ya lo ha usado en dos de sus cintas, obviamente en Postenebras Lux en el 2012 y ese Johan también de luz silenciosa. Juan está casado con Esther, también una Esther que parece una extensión de la Esther de luz silenciosa. Aquí Juan es un poeta, es un poeta que junto con su esposa y con sus tres hijos, uno ya más grande que está buscando yéndose ya a lo que es una escuela en el extranjero, pero viven en un rancho, en las afueras de Tlaxcala, que se dedica precisamente a todo lo que es la parte de los toros de Lidia, de la crianza de los toros de Lidia. Y de repente la relación de esta pareja es una relación abierta y llega Esther a mantener una relación con uno de los entrenadores de caballos, de los domadores de caballos y de todo el rollo que se llama Phil, es un extranjero y entonces se da cuenta Juan de esta parte del adulterio y empieza toda la parte del conflicto en cuestión de que Juan le reclama a Esther el por qué no le dice lo que está sucediendo. Si ellos mantienen una relación sobre todo abierta y sobre todo de confianza y sobre todo de una buena comunicación, por qué no decir qué está pasando, por qué no explicarle lo que está sucediendo. Juan va a tener obviamente diferentes reacciones a lo que va a ir ocurriendo durante la película, pero bueno, al final de cuentas se me hace interesantísimo en cuestiones de los tres temas que yo veo aquí. El amor, el primer tema que es interesante, la visión del amor que maneja Regadas. El tema principal que creo que es la comunicación y hay uno que a mí me gustaría platicar y dejar también en esto. Yo creo que Carlos Regadas no hace una película cerca de la fidelidad, hace una película acerca de la lealtad, que no es lo mismo, no es lo mismo la parte de la fidelidad que la lealtad como pareja. Hay una lealtad en el sentido de la lealtad, hay unos acuerdos obviamente más grandes, si lo queremos poner así, unos acuerdos en cuestiones de comunicación, unos acuerdos de entre la confianza, unos acuerdos al final de cuentas de muchas otras cosas que trascienden la parte fidelidad, como le podríamos, muchos solo podrían entender como la parte carnal o física, del compartir a la pareja incluso con alguien, como se puede ver en otros asuntos, porque además esta situación no es nueva. Se dice que es una película personal y no es una película biográfica, estoy totalmente de acuerdo, no creo que sea una película biográfica de Carlos Regadas, pero sí es una película personal. Y cuando hablo de una película personal es porque eso también es lo que piensa, lo que siente y la idea que tiene Regadas de el amor, de la comunicación, de la lealtad, de la felicidad, de las relaciones en pareja. Lo hemos visto también en otras películas que en donde hay ciertas parejas tienen este tipo de relaciones abiertas o de swingers o de compartir y de todo el rollo. Es una idea claro que tiene el director, aunque no es totalmente, o sea, no es biográfica. Yo no considero que sea una película biográfica en el sentido, por más de que actúe Carlos Regadas y por más que actúe su esposa Natalia en el personaje de Esther y que esté en Los Hijos. No es biográfica, pero sí es una película personal y creo que ahí es donde hay que entender las cuestiones. Luego, la parte del lenguaje cinematográfico a mí se me hace estupenda. Creo que Carlos Regadas maneja un lenguaje como lo ha venido manejando y perfeccionando, creo incluso, un lenguaje cinematográfico que va a romper, que se va a adecuar a muchas otras convenciones. Rompe las convenciones y cuando hablo de que se rompen las convenciones es de que puede alargarlas en el tiempo, es de que las cámaras, a final de cuentas, parecen que se manchan, las cámaras parecen más de boyurista, las cámaras hacen que el espectador se adentre, pero de repente la formalidad de las acciones son muy interesantes. No solamente es cámara uno y cámara dos para ver los intercortes de las relaciones o de las comunicaciones. No, Regadas hace que seamos, por ese lado, testigos. Regadas maneja una sensualidad extraordinaria en la luz, en la iluminación, en la naturaleza. No la retrata, la pone casi, casi como un personaje. Se me hace muy interesante todo esto. El lenguaje también cinematográfico que a mí se me hace interesante para seguir analizando y discutiendo es cómo le va mezclando cosas que parecería que en la formalidad no van muy de acuerdo con el lenguaje cinematográfico. Me voy a tratar de explicar y es la parte del manejo de los narradores. De repente, de la nada, empezamos a oír a narradores con voces de niños contándonos lo que está sintiendo el personaje. Y yo siempre he manejado que si necesito un narrador que me cuente lo que está necesitando, un personaje, entonces, ¿para qué estoy viendo que el personaje está llorando? Y me están diciendo, aparte, este se le rompió el corazón. A mí los asuntos narrativos a mí todavía me brincan mucho en ese sentido, pero hay una de las tomas más hermosas. Yo creo que se va a convertir en esas tomas icónicas del cine mexicano y sobre todo de la Ciudad de México, en una toma aérea, con una voz, con una carta a Esther diciendo todo lo que obviamente ama y todo lo que desea a su marido, lo que le ve a Juan, en un recorrido en donde vemos una Ciudad de México con luces y con sombras y con tenebras y con muchísimas cosas que son bastante interesantes. La violencia manejada fuera del lenguaje, vámonos con la parte de la violencia, en donde los toros también van a lo largo de la película, empiezan con algo de calma y de repente terminan también siendo violentos, como si fuera esta simbología también de la relación. Digo, la violencia de un toro atacando a un caballo de la forma más natural posible, retratada violentamente también. La violencia, a final de cuentas, en algunas conversaciones, la violencia de la dureza, no de los golpes, sino de la dureza de hablar claro. Juan es un personaje que habla claro, Juan es un personaje patriarca, Juan es un personaje que se lleva con las otras personas que trabajan en el rancho. Pero tiene su lugar y no se baja de ahí. Es una violencia y cuando hablo de violencia es una relación fuerte como tal. No hay golpes, no hay nada de todo eso. Pero es muy comunicativa. Creo que Nuestro Tiempo es una película, a final de cuentas, muy bien lograda. Creo que no es la mejor de Carlos Reigadas. Me sigue gustando más Luz Silenciosa. Creo que supera Postenebras Lux en muchas otras cosas. Creo que además es una transición interesante hacia algo que está buscando Reigadas. Si esta película hubiera durado dos horas, podríamos decir que es casi, casi muy formal. Se está yendo ya al lado más formal de su cine, en cuestión comercial, en cuestión de la duración. Que puedes ver películas, digo, funciones de dos, cuatro, seis, ocho y diez. Pero a Carlos siempre le encanta salirse hasta de eso, hasta de los tiempos. Con un ritmo más interesante. Pero a final de cuentas creo que Nuestro Tiempo es una película que hay que ver, que hay que conversarla. Y sobre todo yo creo que eso es donde noto más la madurez de Reigadas y de este cine y de esta película. Y es, las conversaciones anteriormente eran, está loco, no entendí, qué quiso decir, las maravillosas competencias de, yo entendí esto, tú no entendiste nada. Incluso en la conversación que podría generarse con el mismo director. Esta película no es tanto esa conversación. De si está loco o no está loco. No, las conversaciones que Reigadas ponen en la mesa los temas del amor, de la comunicación, de la fidelidad, de la lealtad. Como una gran película te puede llevar a un gran café y a una, sobre todo, una gran charla. Y eso es lo que vale la pena del cine. Para mí todo ha sido un solo fluir continuo en el que los primeros años sentía que tenía que demostrarte que yo valía para que no me dejaras. O peor aún, para que no pensaras que habías tomado la decisión incorrecta al dejar a Paula. ¡Gracias!